Vamos a elaborar galletas de vainilla y coco Los ingredientes son Azúcar glas 85 gramos Coco 50 gramos Una cucharilla de esencia de vainilla 200 gramos aproximadamente de harina Una yema de huevo 75 ml de aceite 75 ml de leche Un huevo más que utilizaremos al final para pintar las galletas Canela Y una cucharilla pequeñita de levadura Lo primero que vamos a hacer es batir el azúcar glas con la yema de huevo Y le vamos a añadir también la leche El aceite El aceite Hemos batido los ingredientes y ahora le vamos a añadir una pizca de canela Una cucharilla escasa de levadura en polvo Y una cucharadita de vainilla Y una cucharadita de vainilla Le añadimos también el coco rallado Y ahora vamos a mezclar bien todos esos ingredientes A continuación vamos a añadir la harina A continuación vamos añadiendo ya la harina Hemos calculado 200 gramos Pero es aproximado Si vemos que se nos pegase luego la masa muchísimo en los dedos Pues entonces le echaríamos una miginina más Pero bueno Más o menos son 200 gramos Entonces ahora vamos a ir batiéndola Y al final Como con las varillas no podremos continuar Meteremos la mano para terminar el amasado Bueno una vez que le habíamos echado los 200 de harina Hemos visto que se quedaba muy blandita Y hemos añadido dos cucharadas soperas más de harina Entonces veremos si son suficientes Bueno con la harina que habíamos echado Con esas otras dos cucharadas soperas Pues ya veis que ahora ya no se pega la masa Entonces ahora La dejaremos reposar unos 20 minutos en la nevera Y a continuación ya Elaboraremos las galletitas con los cortapastas O de la forma que queramos Ya tenemos la masa Ahora sobre un papel vegetal Un papel de horno antiadherente Pues vamos a estirarla para dejarla finita Para a continuación cortar las formas que queramos A ver poquito a poco La estiramos por todo Luego en el horno suben al llevar levadura Entonces por eso conviene hacerlas finas Porque si no quedan muy recias Suben luego bastante Ahora con los moldes que nos gusten Como si es la boca de un vaso O sea un vaso boca abajo Pues vamos haciéndoles formas Y las vamos dejando ya En la placa para el horno Que también tiene el papel de hornear Bueno así van quedando las formas Luego ya las retiraremos De ahí Se retira muy fácil Ahora podemos hacer corazones O la forma que nos guste Aprovechando así Los huecos De esta otra forma Entonces vamos a dejarlas En la bandeja El horno lo tenemos precalentando A 180 grados Ya tenemos preparada La primera placa Para hornear En unas Para decorar Les hemos puesto Sésamo tostado A otras Les hemos puesto Media almendra A otras Les hemos puesto Una perlita de De chocolate Y ahora lo que nos falta A todas ellas Es Pintarlas de huevo De yema de huevo Para que luego tengan Un color Muy bonito Entonces ahora Les damos este baño Y las meteremos Al horno A 180 Unos De 10 a 15 minutos Cuando veamos Que están Doradicas Que como cada horno Tiene una fuerza Distinta Pues eso De 10 a 15 minutos Cuando veamos Que tienen el color dora Ahora Voy a hacer esto Con todas Estas son ya Las galletas Nada más sacarlas Del horno Las hemos tenido 15 minutos A 180 grados En la segunda altura Por arriba Y ya veis Que color Y que aspecto Tan bonito Tienen Estas son ya Nuestras galletitas Preparadas Para comer Con un buen café Con leche Con leche Y bueno El aspecto Es estupendo Y el sabor Espero que os guste No son excesivamente dulces Y bueno Este es el resultado Del horno Nos vemos Tiene que ser Que nos vemos En el próximo Tiene que ser En el próximo Tiene que ser Gracias.